Un día, les saludo. Gusto, un saludo. A ver, ¿cuál es la posición de Conagua con lo que estamos viendo? El trasvase llevará, dice, Protección Civil alrededor de un mes. La alcaldesa ayer está pidiendo tomar las precauciones. ¿Cómo entiende la carta que le mandó a usted, por lo que veo aquí? Primero, la situación técnica climatológica, José María. Es decir, ¿se tiene que trasvasar? Sí, así es, les prometo. Tenemos que llevar a cabo el desfogue de la presa como una medida para lo que fue construida esa presa, que es para controlar avenidas. ¿Cuál es el argumento? ¿Controlar avenidas? ¿Cuál es la carga que tiene ahorita el molinito, por ejemplo? Este fin de semana nos llegó a 102 millones de metros cúbicos el molinito, porque alcanzó prácticamente el 80% de su capacidad de almacenamiento. Eso significa que tenemos que, la política de operación de esa presa está en los 28 millones de metros cúbicos, que es lo que debemos de contener ahí. Todo el resto debe de ser transferido hacia la presa de la Azul de Rodríguez. ¿Qué es lo que le dice la alcaldesa a usted? La alcaldesa nos pide, concretamente, que consideremos una reserva para la ciudad de Hermosillo el próximo verano, considerando estos dos vasos de agua, tanto la presa Avelando Rodríguez como el molinito, porque, bueno, es comprensible, dado que es agua más barata también para el organismo de cuenta. Y nosotros vamos a considerar y analizar esa solicitud, esa petición que nos hizo la alcaldesa, sin poner en riesgo, por supuesto, la estabilidad de la presa de reguladores, que es la del molinito. Eso quiere decir que iniciamos, por lo pronto, esta semana, con un desfogue de 10 metros cúbicos por segundo, que implicaría que estaríamos, a lo largo de esta semana, transfiriendo 6 millones de metros cúbicos hacia la presa Avelando Rodríguez. 6 millones. La preocupación de la alcaldesa, por lo que veo, es que se le puede dar un uso potable a esa agua, ¿no?, del molinito. Sí, es una reserva que maneja el organismo de cuenta para las temporadas de verano. La temporada de verano del próximo año. Como sabes, hemos tenido niveles muy bajos de almacenamiento en ambas presas. El año pasado, nada más para darse una referencia, el molinito a esta fecha estaba en 30 millones de metros cúbicos, mientras que la Avelando Rodríguez estaba en menos de 4 millones. En este momento tenemos la del molinito sobre los 100 millones y la Avelando Rodríguez en los 22 millones, 26 millones de metros cúbicos. Eso quiere decir que, pues efectivamente tenemos una buena reserva en este momento y tenemos que manejarla con precaución y con responsabilidad. También debo decirte que... ¿Cuánto se va a dar el molinito? ¿Cuántos se le va a dar? ¿Son 70 millones, sí? Sí, tendríamos que la política de manejo de la presa de molinito son 28 millones de metros cúbicos. Ahora tenemos 100. Sí. Y la alcaldesa nos está pidiendo que dejemos de 40 a 50 millones reservados allá en el molinito. ¿Y no se puede? Es una posición concreta de ella, ¿no? ¿Y no se puede? Sí se puede. Sí se puede. En principio se puede porque esa presa tiene capacidad para almacenar hasta 130, 150 millones de metros cúbicos. Entonces, técnicamente es posible. También debo decirte algo que es necesario que la gente sepa. Los niveles de evaporación que manejamos en esta región del estado son muy altos. Eso quiere decir que si tenemos... La mejor manera de tener agua reservada y de calidad es en los acuíferos, es decir, abajo del suelo. Eso significa que con el manejo que estamos haciendo en este momento, en la transferencia, desde pocos volúmenes, estamos permitiendo que se infiltre esa agua que viene camino del molinito hacia la presa de la aldea Rodríguez. Y eso significa que se van reponiendo y se van recuperando los acuíferos subterráneos que hay en esta región. Y eso es muy bueno tanto para la ciudad como para las zonas agrícolas. ¿Cuánto se va a trasvasar esos 70? ¿Se van a llegar directamente a la presa o no se van a desperdiciar? Porque se hace a través de los canales, pues es decir, no viene mediante un acueducto, ¿no? Obvio. Viene por el cauce del río Sonora. Por el cauce del río Sonora, el original, por ahí viene. Bueno, recuerda que a la presa de la aldea Rodríguez llega tanto del río San Miguel y Sanjón como del río Sonora. Del río Sonora. ¿Y toda el agua llega a la presa? ¿Toda el agua? Toda el agua llega a la presa efectivamente, excepto la que se infiltra. ¿Cuántas se infiltra? ¿Cuántas se infiltra y se evapora de esa cantidad? Bueno, varía mucho a lo largo del año. No te podría decir una cifra específica. Ahora en diciembre es mucho menos de evaporación. También los niveles de infiltración están medidos por la capacidad de saturación que tiene el suelo. Como sabes, ha llovido una gran cantidad de agua. En esto se ha precipitado una gran cantidad de lluvia. Y entonces tenemos saturados los suelos. Esto también juega como un factor en contra de la velocidad de infiltración. Pero en rangos generales se puede decir un 10%. ¿Se infiltra? ¿Y cuánta vamos a usar de la que tiene el molinito y la que va a llegar a la presa? Porque la presa va a llegar y se va a quedar ahí, ¿no? Porque no se puede utilizar. ¿O sí? Sí. El organismo operador tiene tres plantas potabilizadoras. Ellos hacen el manejo del agua en función tanto de la que cuentan en los pozos como la que está en la presa y la que llega por el acueducto. Entonces ellos hacen sus propias combinaciones y mezclas del recurso de manera que puedan surgir de la ciudad y no haya escasez. ¿Pero para qué se usa la de la presa, por ejemplo? También se potabiliza y entra a través de la planta, entiendo, potabilizadora número 3. ¿Pero para uso industrial, doméstico, para tomar también? Sí, una vez que pasa por la potabilizadora va a las tomas de agua, va a la ciudad. ¿Para todo va a la ciudad? Sí, para uso. Entonces, ¿se puede beber esa agua de la presa? Bueno, yo tomo agua de la llave. ¿Mande? No, obvio, sí. Pues sí, después del filtro, no que vayamos a recogerlo, obvio. Sí, el agua de la presa no se puede beber directamente, vamos. No, claro que no, director. No, no me refiero que el proceso que va de filtración y de preparación, vaya, se puede, por eso le digo, de ahí va la llave y todavía se puede, entonces, aprovechar para uso doméstico. Exacto. Se potabiliza, una vez que la presa pasa al planto de potabilizador y después pasa a la red de agua de la ciudad. No hay ningún riesgo, entonces, dice, usted es el 10% que se desaproveche nomás entre evaporación y filtración. No hay ningún riesgo ese desfogue, no hay ningún riesgo técnico o alguna, vamos a decirlo, más allá de lo técnico que pueda, no sé, poner en alerta a los pobladores, porque están lanzando una alerta incluso, que no se acerquen a los ríos, que haya mucho cuidado al respecto. ¿Qué riesgo hay, director? Claro, hay que tomar precauciones, sobre todo de paso, como te acaba de reportar. La capacidad que tenemos de extracción de la presa son hasta 40 metros cúbicos por segundo. En este momento estamos manejando 10. En condiciones normales no debería haber ningún riesgo, salvo aquellas personas que están invadiendo el interior del cauce del río. Porque esos son, de hecho, son terrenos federales que no deberían de ser aprovechados, ¿no? Es decir, no se puede sembrar ahí, no se puede fijar ahí, no se pueden poner tablos, no se pueden poner percos. En todo caso, eso serían las personas que serían en riesgo en el caso de que estuvieran en esta situación y el agua fuera fluyendo. Más allá de ahí, no existen riesgos. Bien, entonces la población puede estar tranquila en eso. Sí, totalmente, claro. En los pasos, debe estar con precaución. Este volumen que estamos manejando ahorita realmente es muy poco. Como te digo, a esa tasa de desfogue, nosotros estaremos intentando extraer apenas en una semana, en esta primera semana, 6 millones de los 100 que están acumulados ahí. Podemos incrementarlo a 24 millones semanales y subimos al máximo la descarga de 40 metros cúbicos por segundo. Pero eso es algo que estamos evaluando. Vamos a considerar la solicitud de la alcaldesa, de manera que podamos dejar un rango de seguridad para la ciudad que se pueda abastecer en el verano del 2020. También hay que considerar que estamos esperando lluvias invernales. Y eso significa que tenemos que hacer con responsabilidad el manejo de la cantidad de agua que se almacene en el mismo límite. ¿Vienen más lluvias invernales? Sí, siempre tenemos más lluvias y no es tanto el problema de lo que lleva aquí en la zona media de la cuesta, sino lo que baja por el río Sonora, desde Cananea hasta el Moliní. Bien, entonces para concluir, José María, no se está desperdiciando esa agua, se está canalizando bien, dices, y solo el 10% se evapora o se infiltra. Exacto, si toda el agua se aprovecha, toda el agua que se infiltra se aprovecha también, y toda el agua que llega se almacena en la presa y se aprovecha a través del café potabilizador y de servicio de agua a la ciudad. ¿Y cómo pudiera hacerse para que el 100% se aprovechara y ni el 10% desaprovecháramos? Eso es imposible. Solamente que tuviéramos un cauce del río Sonora totalmente de concreto, de manera que no hubiera infiltraciones hacia su suelo, y que lo cubriéramos con una capa superior que les permitiera, impidiera que les llegaran los rayos solares, porque es la energía solar la que genera la evaporación. Siempre hay pérdidas, pero también le llamamos nosotros el caudal ecológico, es decir, todo lo que está requiriendo la naturaleza para recuperar y abastecerse del líquido. Hay que recordar que no solamente las poblaciones son las que aprovechan el agua, sino también la flora y la fauna que está en el cauce del río. Bien, pues el tema es largo, pudiera seguir platicando, pero ya estaremos en contacto. Entonces, gracias, José María Martínez, director del agroalismo de Cuenca del Noroeste. Buenos días, estamos en contacto. ¿Algo que desees agregar que no te haya preguntado, que sea importante? Bueno, ya se ha destacado suficientemente que hemos tenido un régimen de lluvias ahora en septiembre y en noviembre extraordinarios, y eso nos debe poner a pensar en las medidas que tengamos que tomar en el futuro, porque son como señales del cambio climático. Como sabes, julio y agosto nos fue muy mal en términos de especificaciones. Parece que se están recorriendo los patrones hidrometeorológicos, entonces hay que saber, como sociedad, estar atentos a esto y adecuarnos a las nuevas condiciones que se están presentando. Muchas gracias por... Eso es muy importante, un llamado para la infraestructura que se debe de invertir en materia de hidrológico, me imagino, y para las previsiones que pudieran venir. Exacto, porque no hubo lluvias en el verano, pero sí en noviembre, ¿en qué? En septiembre, octubre, noviembre. Bueno, septiembre y noviembre, ¿no? Sobre todo, exacto. Exacto, no, pero además tenemos datos históricos contrastantes. En julio tuvimos el peor julio de la historia en Sonora, y septiembre tuvimos el más abundante septiembre en términos de especificaciones de la historia también, entonces hay que estar atentos a lo que la naturaleza nos está marcando. ¿Y noviembre no fue el más abundante? En noviembre absolutamente rebasamos, de 13 milímetros cúbicos que esperamos históricamente, como media tuvimos hasta 86 estiales. ¿Y qué tendríamos que hacer? Es muy importante lo que estás diciendo entonces, alertarnos, ¿qué tenemos que hacer para lo que viene? Bueno, nada más quiero hacer la referencia de un experto cubano que invitamos hace algunos años, cuando fue a recorrer la zona del río Sonora, en una época de crisis, de gran sequía, él lo que nos dijo, bueno, pero aquí para lo que se tienen que preparar es para cuando vengan las llaves, las llaves abundantes. Entonces, es una manera de... A ver, José María, tengo que hacer un corte, vuelvo contigo, ¿me permites, por favor, para cerrar, sí? Claro que cierro. Volvemos, porque está muy interesante lo que está diciendo, volvemos. El Colegio de Sonora te invita al seminario Ser Joven en la Sociedad Contemporánea, conferencia magistral a cargo de José Manuel Valenzuela Arce, este 5 de diciembre, a partir de las 10.45 horas en el Auditorio de Postgrado del Colegio de Sonora, Avenida Obregón, número 22, Colonia Centro. En Ecoled te ayudamos con tus proyectos de iluminación, desde instalaciones a revisiones eléctricas y todo tipo de iluminación LED para tu casa o negocio. Todos nuestros productos cuentan con un año de garantía inmediata. Estamos ubicados en Nayarit 168D, casi esquina con General Piña. Ecoled, economizamos tu luz. Tu nueva instalación de paneles solares es 100% deducible de impuestos. Ahorra y ayuda al medio ambiente. Cotiza hoy en Greenergy, paneles solares. Envía tu recibo al WhatsApp 6624-336571. 6624-336571. ¿Necesitas ayuda para el cuidado de algún familiar en casa u hospital? En HomeWatch somos expertos en el cuidado de personas en el hogar. Contamos con servicio de cuidado de adultos mayores, enfermería, terapia física y todo el equipo necesario para el cuarto del paciente. Brindamos cuidados con calidez y calidad. En HomeWatch cuidamos lo que más amas. Llámanos al 311-2429 en Hermosillo y 291-3460 en Ciudad Obregón. HomeWatch. ¡Ey! ¿Qué estás comiendo? Me estoy saboreando con la nueva salsa sonora extra picante. Arde, saca. Sonora que arde. Nueva salsa sonora extra picante. ¿Tu objetivo próximo es terminar la preparatoria? Colegio Progreso te está esperando. Nuestra experiencia nos avala por más de 49 años a servicio de la educación. Te ofrecemos el nuevo plano escolarizado con validez oficial y docentes altamente calificados. ¡Inscríbete ya! Y termina tu preparatoria en un año. Te esperamos en nuestros planteles Guaymas y Hermosillo para impulsarte a lograr tus metas. Buscas un software empresarial fácil y completo para tus obligaciones fiscales en contabilidad, nómina, factura y pago electrónico? Con Puventas, Compact-E es la solución. Con servicio especializado en los sistemas Compact-E, así como el sistema propio Tempo Control. Checador de asistencias biométricas de rostro y huella. Visítanos en calle Reyes 237, Colonia Valderrama. Estamos en Hermosillo, Obregón y Novales. O llama al 6622-167-96. 6622-167-96. Con Puventas, Compact-E. Venta nocturna navideña. No te pierdas la última venta nocturna del año. Del 6 al 8 de diciembre. El viernes de 11 de la mañana a 10 de la noche. Y sábado y domingo de 11 de la mañana a 11 de la noche. Aprovecha hasta un 30% de descuento en tus compras. O hasta 20% en monedero electrónico. Y hasta 20 meses sin intereses en toda la tienda. En Liverpool Hermosillo, Luis Encinas y Liverpool Galerías. Liverpool es parte de mi vida. Estamos de regreso con más de Proyecto Puente. 8 de la mañana con 3 minutos. Volvemos a Proyecto Puente. Recuerdos de las 6 y media de la mañana en el canal de YouTube. En proyectopuente.com.mx. Facebook Live. Todas las plataformas. La de mayor impacto en Sonora, por supuesto. También en su teléfono celular. En iPhone, en Apple Store, en Android, Google Play. Y bienvenidos a la señal del 151 de Megacable. Por todas partes presentes. Estoy hablando en la siguiente hora. Y nos los trajimos para esta tercera última a José María Martínez. El director del organismo de Cuenca del noroeste de Conagua. Me está dando datos muy interesantes de lo que va a ser el trasvase. Primero, de la presa del Molinito a la Abelardo L. Rodríguez. Van a ser 70 millones de metros cúbicos aproximadamente. Para una presa de Abelardo L. Rodríguez. Que tiene una capacidad de 220 millones para almacenar. Ahorita está en 20, 22 millones de metros cúbicos. Es decir, a su 10% de almacenamiento. Por eso dice que no hay peligro en el trasvase. Dos, me dice también que la presa pudiera albergar hasta también 50 millones de metros cúbicos. Como dice la alcaldesa, para hacer la administración del agua. Y me confirma que solo el 10% del total del agua almacenada es la que se desperdicia. Es la que se evapora o se filtra. Y es imposible no desperdiciar el 100% por ese proceso natural. Y también, ya para finalizar, me estaba comentando cómo es que estas lluvias extraordinarias. Pues movieron mucho, por ejemplo, el periodo de lluvias que en julio fue un mal mes. O el peor de hace mucho tiempo. Pero en septiembre se recuperaron y en noviembre fueron meses extraordinarios por lluvias atípicas, como la estamos viendo también ahorita. Y se debe mucho también al cambio climático. Y debemos estar atentos para lo que viene, lo que pudiera venir y resultar. En eso no me quedaba José María Martínez. Hice un resumen de la entrevista, a grandes rasgos, por supuesto, de lo más importante. Me decías entonces de las previsiones que tenemos que tener y cómo están analizando la petición de la alcaldesa. Pero todo esto que estamos viendo es por el cambio climático. Y me dabas una interpretación de un cubano de lo que ocurría en Sonora. José María. Sí, así es. Muy bueno tu resumen, Luis Alberto. Efectivamente, trajimos al doctor Iván González hace algunos años. Y él, cuando hizo un recorrido por la parte media y alta de la cuenca de Río Sonora, en condiciones de sequía, lo que nos dijo es que tenemos que prepararnos para las condiciones de abundancia de lluvia, que es lo que estamos viendo ahora. Y efectivamente, aquí entra de manera muy importante el enfoque de cuenca. Es decir, cuando hablamos de Hermosillo o de la costa de Hermosillo, también tenemos que pensar en qué está pasando, en donde cosechamos realmente el agua, que es en la zona serrana. Y tenemos que tener mucha atención y mucha responsabilidad con los procesos de degradación y de deforestación que se están generando en estas partes altas de la cuenca. Y esa es una manera de ver y de enfocar en los procesos de desarrollo de una manera sustentable. Y haciendo que, por ejemplo, él me decía, en el 2005, yo aproximadamente hace 14, 15 años, sacamos un reportaje sobre las posibilidades de que en Hermosillo pudiera presentarse, vaya, una catástrofe. También voy a presentar esa palabra porque era el momento de Catrina y advertía a José Luis Jardines en ese momento, como es que aquí si no se hacían las adecuaciones necesarias respecto a la presa Abelardo Rodríguez y Alvado del Río pudiera ocurrir. ¿Se puede llenar la presa Abelardo Rodríguez, por ejemplo, en medio de esta convulsión climática que vivimos en este comportamiento de la naturaleza en donde no llueve cuando tiene que llover y llueve cuando pues nadie lo espera? Sí, bueno, una situación climática que se puede presentar en cualquier momento, pues, precisamente por eso son los fenómenos, y han sido recurrentes y cíclicos. Entonces, sí tendríamos que estar preparados para eventualmente ver bien a la presa Abelardo Rodríguez y ver, incluyendo a toda su capacidad, el canal del Río Sonora, el de Moverada. Eso no lo podemos descartar en ningún momento. Y, pues, tenemos que crear las condiciones para poder saber regular estos flujos. Mira, un evento como este, lo que demuestra y lo que pone en la discusión es el tema de las presas, por ejemplo, que es algo que ha sido sumamente presionado. ¿Son necesarias las presas? ¿Son buenas las presas o no deberíamos de tener presas? Esto es algo, como te digo, muy polémico, pero sin duda en eventos como este se demuestra que sí son necesarias, aun con todos los impactos ambientales, sociales, culturales que generan las presas. Entonces, es necesario que si tenemos la tecnología y tenemos los recursos, debemos de estar previendo inundaciones como las que ya se presentaban a lo largo del río Montezuma, del río Sonora, del río Yaqui. Y, pues, esto habla de premiación a largo plazo. A largo plazo. Por eso, a corto plazo, ¿qué se tiene que hacer? ¿Invertir en qué o qué para cerrar, José María? Sí, bueno, a corto plazo, lo inmediato es tener el perfecto estado de mantenimiento de la infraestructura hidroagrícola. Eso, sin duda, en eso estamos trabajando permanentemente. Tener a la población informada con los alcances sin dramatizar, sin generar pánico, sino simplemente diciendo lo que es, porque también en las redes de pronto o en algunos medios se magnifican los alcances de los fenómenos. Hay que ponerlos en su justa dimensión. Y también yo celebro que tú mismo estás participando de manera muy activa en la creación y en el fomento de iniciativas ambientalistas. Yo creo que eso es algo muy importante que la gente debe de tomar cada vez más conciencia del cuidado de los recursos naturales, del medio ambiente. Y hemos visto que han proliferado en la ciudad y en el resto del estado este tipo de grupos. Y a nosotros nos parece que son muy pertinentes porque tenemos que saber que si no finalmente nos leemos a la naturaleza y si no la protegemos, si no la cuidamos, nos puede cobrar una factura muy alta, como se la ha cobrado a otras civilizaciones a lo largo de la historia de la humanidad. Estoy de acuerdo. Por eso sí que nos preocupa todo esto. Muchas gracias, José María. Te agradezco mucho. Estamos en contacto. Gracias a ti por informar. Hasta pronto. Estamos en contacto. Muy bien. Antes de irme con la entrevista rumbo a la feria ambiental. No nos preocupa desfogue de presa, dicen los habitantes de El Molinito. Le estoy leyendo ProyectoPuente.com.mx. Desde España, Esther García, 76 años, viajó para correr el Maratón Internacional de Hermosillo. También aprueban diputados de Sonora Ley para prevenir ciberdelitos. ProyectoPuente.com.mx. Secretaría de Relaciones Exteriores expresa apoyo a la libertad de prensa. Investigará a cónsul de Tucson ante denuncia de Dolly Esteves. Entrará a Sonora. Nuevo Frente Frío número 20. Llama a Protección Civil a tomar precauciones por bajas temperaturas y posibles lluvias. Apoyan policías municipales. Vigilancia en Garitas de Nogales. La gobernadora supervisa obras en zonas afectadas por lluvias en la sierra. Y entrega apoyos también en gira que realizó Moctezuma y Guasabas. En ProyectoPuente.com.mx. Sonora Star. Las breves financieras de Luis Fernando Erasportillos. Bueno, ahorita lo vamos a actualizar porque tengo también acá los seis consejos para mejorar las relaciones públicas de Star Ups. Le recomiendo mucho este sitio que alberga Proyecto Puente en Sonora Star. AXA perfila a invertir 33 millones de dólares en fondos verdes en México para 2020. Vista Oil obtiene concesión de Águila Mora de Neuquen. BNP Paribas México nombra a Gualberto Sánchez, director de operaciones. Conapesca invierte 13 millones de pesos en apoyos a productores de Tamaulipas. Volaris crece 16% de tráfico en noviembre. Segundo menor avance del año. Alfabet nombra a Sundar Pichai, director general de relevo de Larry Page. Larry Page, el de Twitter, por ejemplo. Las breves financieras de Sonora Star. Estoy leyendo ProyectoPuente.com.mx. Daños en edificios, equipo, inmobiliario, principales afectaciones en escuelas por lluvias. Confirma la SEC. Le estoy leyendo ProyectoPuente.com.mx. Ahorita me voy con el área de columnas. Este viernes estamos de manteles largos. Lo que decía ahorita José María Martínez, porque vamos a tener la primer feria ambiental y estamos...